Pero bueno, mejor que pudimos y queda la revancha todavía, hay que seguir jugando, así que nos quedan 90 minutos como para poder revertir por ahí. ¿No agarra que fútbol? Sí, se puso todo, por el momento se puso un buen fútbol, pienso que se puso un buen fútbol, les jugamos de igual a igual, no hicimos los goles, unos goles en igual. Son cosas que tienen fútbol, pero creo que los muchachos se esforzaron al máximo, pusieron todo y realmente se merecen jugar este tipo de partidos. Sin Marín para la vuelta. Y ahora sin Marín, pero bueno, un plantel que es reducido, pero bueno, vamos a ver cómo revertimos esta situación. ¿Cómo se va a plantear la vuelta? Las tenemos todas las semanas para pensar y ver. ¿Sale a ganar? Por supuesto, no queda otra. ¿Qué pasó con Barrancú? Y Barrancú está lesionado, así que tenemos que esperar.